Aplausos Hignos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos Cristianos Hermosas y valiosas melodías Nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios Para adorarle a Él en espíritu y en verdad Como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hignos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa Higno Digno es el Cordero Autor Robert Charles Sproul La historia detrás del himno Robert Charles Sproul Nació el 13 de febrero de 1939 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos Fue el segundo hijo de Robert Cecil Sproul y Mayor Ann Yardis Su infancia fue marcada por la Segunda Guerra Mundial En la cual su padre tuvo que servir Uno de los primeros recuerdos de Sproul Fue el regreso de su padre en 1945 al final de la guerra Y la alegría de ese momento Décadas más tarde Él usaría aquel recuerdo como una ilustración del gozo que un cristiano Debe sentir al saber que su enemistad contra Dios Ha terminado gracias a Cristo Y ahora tenemos paz para con él La vida de la familia de Robert Se hizo difícil cuando el padre de casa Murió mientras él terminaba sus años de escuela secundaria Esto trajo bastante enojo contra Dios A la vida de Sproul Quien más adelante sería conocido por su enseñar Sobre la soberanía y la bondad del Señor En septiembre de 1957 Sproul comenzó su primer semestre En la Universidad de Wimestead Donde aprendió filosofía junto al doctor Thomas Gregory Quien fue de mucha influencia para él Con todo Lo más importante de aquel mes Fue el nuevo nacimiento de Robert Charles Sproul Bart Parson lo relata así El primer fin de semana de la escuela Robert y un amigo se dirigían a un bar Cuando recordó que sus Lucky Strike Una marca de cigarrillos Estaban en su dormitorio Fue a buscarlos Y en el camino se encontró Con la estrella del equipo de fútbol Que conversó con él Sproul no pudo recordar Lo que el hombre le dijo Solo que él habló Como si conociera a Jesús personalmente Robert Sproul estaba fascinado Y después de una hora de conversación Se fue a su dormitorio Con la necesidad de orar por perdón Se levantó de sus rodillas Como un hombre perdonado El 11 de junio de 1960 Robert se casó con Besta El amor de su vida Ella acababa de graduarse en la universidad Y a él aún le faltaba un año más Se enamoró de ella la primera vez que la vio Cuando ella estaba en segundo grado Y él en primero Después de que él le expresó sus sentimientos hacia ella Comenzaron a mantener una relación Marcada por el respeto Y la amistad Hasta casarse Robert y Besta Tuvieron dos hijos En 1961 Robert comenzó sus estudios En el seminario teológico Donde encontró Mucha hostilidad Hacia el cristianismo ortodoso Sin embargo Allí conoció a John Gerstner Quien se convirtió En un tutor para él En el segundo año de sus estudios Sproul llegó a abrazar Las doctrinas de la gracia y la santidad Verdades que han sido centrales En su enseñanza Robert Sproul Fue un teólogo reformado estadounidense Y pastor ordenado En la iglesia presbiteriana De Estados Unidos También fundador Y presidente de ministerios Lillonear Una organización Sin fin lucrativo Poseía un programa de radio Renovando tu mente Que se podía escuchar a diario En los Estados Unidos Y en otros 60 países Durante sus décadas De ministerio Sproul escribió Más de 60 libros Estos son algunos De los que se encuentran Disponibles en español La santidad de Dios Su texto más importante Escogidos por Dios Cómo defender su fe Una introducción a la apologética Robert Charles Sproul Sproul falleció el 14 de diciembre Un hombre que peleó la buena batalla Terminó la carrera Y guardó la fe Proclamándola con valentía Antes de dejar este mundo Para ir A su morada celestial El señor Sproul El señor Sproul Escribió una serie De himnos A los que el compositor Jeff Lippencott Puso música Y que fueron publicados En dos álbumes Gloria al Santo En 2015 Y Santos de Sion En 2017 Estos himnos Plasman en forma poética Las grandes verdades bíblicas Que el doctor Sproul Enseñó y defendió Durante su ministerio Constituyen Un gran aporte A la iglesia del señor Que en estos días Sufre de una falencia De cánticos e himnos congregacionales Cuyo contenido Esté basado en las escrituras Que proclamen el Evangelio Y exalten la persona Y la obra de Cristo Aunada a la letra La bella música De Jeff Lippencott Convierte estos himnos En un tesoro invaluable Los himnos Como el lugar secreto Y digno es el cordero Se tradujeron al español Con el fin de que la iglesia De habla hispana Pueda usarlos En sus congregaciones O en la adoración privada El lugar secreto Es un bello poema Basado en el Salmo 91 Que habla acerca Del cuidado de Dios Sobre su pueblo Y de su presencia Como el refugio Más seguro para el alma Y digno es el cordero Está fundamentado En el libro de Apocalipsis En el capítulo 5 Donde el apóstol Juan Nos narra una visión Que tuvo A ser transportado al cielo En el trono celestial Estaba sentado El Dios Todopoderoso Y en su mano Había un rollo sellado Con siete sellos A continuación Damos paso A la lectura Del himno Digno es el cordero El velo del templo Se abrió La escena Se estableció Claramente Juan vio un rollo Escrito a cada lado Donde fueron reunidos Los siete sellos Con gran voz El ángel dijo Para desatar el rollo Pero ninguno Fue encontrado Para cumplir la tarea Ni siquiera Un alma solitaria Digno 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 es el cordero Digno Digno es el cordero Que fue inmolado Convulsionado Con lágrimas Y el corazón partido La esperanza de Juan Ahora fue asaltada Mas el anciano oyó No llores Pues venció el león La muerte derrotó Ningún león apareció Sino un cordero en pie Digno de toda adoración Pues inmolado fue Por siglos mil A Cristo el Rey El cielo cantará Digno 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 es el cordero Digno Digno es el cordero Que fue inmolado Diez mil veces Diez mil más El ejército del cielo lloró Todas las bendiciones Honor Gloria Y poder A Cristo el cordero Que murió Por siglos mil A Cristo el Rey El cielo cantará Digno 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 es el cordero Digno 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 es el cordero Digno Digno es el cordero Que fue inmolado Cristo El cordero Que inmolado fue Digno es el cordero Digno es el cordero Digno es el cordero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!